Eran las 6 de la mañana del día lunes 15 de septiembre del año 2008. En aquella época era operador bursátil y veníamos de una semana previa muy intensa con rumores de quiebra sobre algunos de los grandes bancos de inversión en Wall Street. Como siempre lo hacía en aquel momento, todos los días en cuanto llegaba a la oficina lo primero que hacía era encender mis pantallas de Bloomberg. Y lo primero que veo es el anuncio de la quiebra corporativa y financiera más grande de la historia, la bancarrota de Lehman Brothers. La historia que acabo de contar fue la manera en que viví en primera persona como corredor de bolsa la quiebra de Lehman Brothers, un evento bursátil y financiero catastrófico que le cambió la vida para mal a muchas personas, pero que a mí me la cambió para bien. Y eso es lo que quiero que aprendas. Así que comenzamos. Entre el año de 1997 y el año 2001, la economía americana había sufrido varios golpes importantes. La primera crisis de este periodo comenzó en 1997 con el default de la deuda rusa y la devaluación del rublo que derivó en una crisis asiática y de mercados emergentes que terminó a su vez en la quiebra de la Long Term Capital Management o LTCM, el mayor hedge fund del mundo en ese momento. Después, en el año 2000, comenzaría hasta ese momento el estallido de la mayor burbuja bolsátil y financiera de la historia. Pero en el año 2001, específicamente el 11 de septiembre, llegaría el mayor golpe de confianza para la economía y el mayor ataque al sistema de la historia. El ataque a las torres gemelas es considerado un evento sigma, un término estadístico que hace referencia a eventos con pocas probabilidades de ocurrir, pero que si ocurren, podrían ser algo apocalíptico. El 11 de septiembre metió a la mayor economía del mundo directamente en recesión y ante la magnitud de lo ocurrido, la Reserva Federal utilizó su manual de política monetaria para evitarlo, reducir los tipos de interés e inyectar dinero de manera masiva en la economía a través de los diferentes mecanismos de expansión monetaria. Y aquí fue donde se gestó la gran crisis del año 2008. Entre el año 2001 y 2008, se gestó la burbuja inmobiliaria, que se trasladó a su vez a una burbuja en los mercados financieros. A partir del año 2001, luego del ataque a las torres gemelas, la desconfianza hizo que muchos grandes inversionistas, grandes fortunas e inversionistas institucionales pasaran de invertir en la bolsa a invertir en el sector inmobiliario, considerado mucho más seguro. Lo anterior, unido a bajos tipos de interés y a mucho dinero circulando en la economía, condujo a una explosión de crédito hacia el sector inmobiliario, casas, centros comerciales, oficinas, naves industriales, de todo. En el sector inmobiliario residencial, los créditos son hipotecarios, y dentro de estos están las llamadas hipotecas subprime, un tipo de hipotecas dirigidas a clientes denominados ninja, no income, no job, no assets, o clientes con alto riesgo de impago. Hasta aquí todo iba bien, y la asignación de recursos en la economía era normal en función del riesgo. El problema es que en algún punto del camino entre 2001 y 2007, los bancos de inversión desarrollaron un producto financiero denominado CDO, Obligación colateralizada mediante deuda. Para entenderlo un poco mejor, supongamos que un banco tiene mil hipotecas concedidas a todo tipo de clientes, y que este banco necesita liquidez o quiere ganar más dinero vendiendo esas hipotecas a un tercero. El banco lo que hace es juntar todas las hipotecas del ejemplo en un CDO para negociarla más fácil en los mercados financieros. ¿Cuál fue el verdadero problema? Que en un mismo CDO se metieron hipotecas con calificación triple A o seguras, junto a hipotecas subprime o denominadas también como hipotecas basura. Miles de hipotecas con distintas calificaciones de riesgo en un mismo CDO. Era como juntar las manzanas podridas con las buenas. Pero este CDO necesitaba, por las leyes bursátiles, para poder ser comercializadas entre fondos de pensiones, fondos de inversión, otros bancos y particulares, tener una calificación crediticia. Y en este caso, como en tantos otros, las calificadoras de riesgo fueron laxas en la evaluación, calificando como triple A a CDOs que contenían de todo, incluso basura. Para facilitar su comercialización en los mercados financieros, los CDOs fueron cubiertos con seguros de pago. Y aquí entran en escena los CDS. Los CDS eran seguros que protegían de pérdidas en el capital a los tenedores de CDOs en caso de que el activo subyacente, es decir, las hipotecas, perdieran valor por impago. Y así teníamos el producto financiero perfecto. Un producto financiero con retorno positivo, teniendo como subyacente algo seguro como las casas de los norteamericanos y además con seguro de todo riesgo. Y fue esta apariencia de seguridad lo que permitió la propagación de un riesgo sistémico nunca antes visto. El riesgo de las hipotecas subprime se trasladó desde los bancos hipotecarios regionales a los grandes bancos de inversión en Wall Street, a los bancos comerciales y a las compañías de seguros que ahora tendrían que cubrir las pérdidas en caso de impago. Pero por si la tormenta ya no era perfecta, en algún momento los CDOs se quedaron pequeños ante la gran demanda internacional por exposición al sector residencial norteamericano. Por este motivo se decidieron juntar grandes paquetes de CDOs denominándolos ahora como los famosos bonos hipotecarios. Los mismos que intoxicaron los balances de la mayoría de los grandes bancos y fondos de inversión alrededor del mundo. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. En febrero del año 2007, el Wall Street Journal advertía sobre el peligro de las hipotecas subprime. En mayo de ese mismo año, los fondos basados en hipotecas de alto riesgo comenzaron a ser severamente criticados por los analistas del mercado y por los principales inversores. Entretanto, desde algunas instancias de la Reserva Federal se advierten los primeros síntomas de crisis. El FMI, en un informe publicado en marzo del año 2007, calcula que en enero de ese año existían en los Estados Unidos 4,2 billones de euros en bonos ligados a las hipotecas de alto riesgo. En junio de 2007 se conoce que varios hedge funds que invertían en deuda titularizada y una importante gestora como British Tears entra en quiebra. Ese mismo mes, la compañía Blackstone, uno de los grandes fondos de inversión, anuncia su quiebra. El 9 y el 10 de agosto, la crisis se traslada a todas las bolsas del mundo. Al hacerse público que uno de los principales bancos europeos, el BNP Paribas, suspende tres fondos de inversión. El 16 de agosto, el primer banco hipotecario de los Estados Unidos, el countrywide sufre pérdidas en sus cotizaciones ante rumores de bancarrota. También circulan rumores de inminente colapso de un gran hedge fund, recordando lo ocurrido en 1998 con la crisis de la LTCM, al tiempo que se conocen las millonarias pérdidas de un fondo de pensiones británico por valor de 27 mil millones de libras. En total ya eran 90 entidades afectadas por la crisis subprime en ese país. El 13 de septiembre, el Banco Central de Inglaterra debe acudir al rescate del Northern Rock, el quinto banco hipotecario del país y en cuyas oficinas comienzan a crearse colas de clientes para retirar depósitos. El 30 de octubre del año 2007, renuncia a su cargo el presidente de Merrill Lynch y el 4 de noviembre, renuncia el presidente de Citigroup. Lejos de disminuir, en 2008 los efectos de la crisis financiera se contagian a la economía real, metiendo a los Estados Unidos en una posible recesión económica, lo que obliga a tomar medidas que no logran evitar las caídas en la bolsa. En el mes de abril de 2008, el FMI cifra en 945 mil millones de dólares, las pérdidas acumuladas por la crisis. En 2008 ya se da por hecho que la crisis será mundial. En el mes de julio del 2008, la Reserva Federal se vio obligada a rescatar a las dos principales entidades hipotecarias norteamericanas, Fannie Mae y Freddie Mac, que ha sido considerada la mayor nacionalización de la historia. Pero la parte más dramática de esta historia estaba por llegar. El 15 de septiembre se anuncia la bancarrota de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en los Estados Unidos, con operaciones abiertas, cruzadas y colateralizadas en los mercados, por un valor superior a 600 mil millones de dólares. Era y es la bancarrota corporativa más grande de la historia. Lehman venía de unos meses trágicos, en los que su cotización había caído desde máximos de 85 dólares hasta los 4 dólares. Sus activos ya no valían nada y sus deudas lo valían todo. La semana previa a su quiebra, Lehman había estado negociando su venta con el Bank of America, pero este decidió comprar a la Merlin Lynch, por lo que la directiva de Lehman se enfocó en negociar su venta al banco Barclays de Londres. El fin de semana, Barclays se retiró de la compra porque ni la Reserva Federal ni los servicios financieros británicos estaban dispuestos a respaldarla. La verdad es que todos percibían a Lehman como un hoyo negro. Todos entendían que Lehman tenía pérdidas ocultas en su balance que solo se destaparían meses después. El hecho es que Lehman Brothers, un banco de inversión con 160 años de historia, quiebra el 15 de septiembre, día lunes, antes de la apertura de Wall Street y comienza la mayor catástrofe bursátil de todos los tiempos. Ese día, el Dow Jones sufrió una pérdida histórica y el miércoles estuvieron a punto de quebrar tanto el Citigroup como el Bank of America. El jueves tuvo que ser rescatada la AIG, la mayor aseguradora del mundo y entre tanto el gobierno americano negociaba un plan global de rescate para la economía y para los mercados por valor de cerca de 2 trillones de dólares. Lo que ocurrió durante la crisis subprime del año 2008 fue exactamente lo mismo a lo ocurrido durante el crack de 1929, un credit crunch, una ruptura total del canal del crédito. En esencia, el mercado interbancario estaba totalmente colapsado. ¿Qué es el mercado interbancario? Es aquel sitio donde unos bancos le prestan dinero de manera directa a otros bancos. Por ejemplo, un banco como el Citibank, en condiciones normales de mercado, podía pedirle 5 mil millones de dólares de un día para otro prestados a otro banco. ¿Cuál era el problema? Que entre los mismos bancos nadie sabía quién tenía la mayor exposición a activos tóxicos o a hipotecas subprime. La dificultad consistía en que estos activos tóxicos estaban disfrazados a través de múltiples instrumentos derivados que en ese momento eran de difícil valoración. Por lo tanto, un banco podía quebrar y no pagarle los créditos al otro banco y por lo tanto hacer quebrar a este otro banco y este al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Era un efecto dominó. La desconfianza era total. Existe una anécdota de ese momento con General Electric. General es una de las compañías más ricas del mundo. Es una de las multinacionales más poderosas del mundo. Pero en el peor momento de la crisis del año 2008, General Electric no tuvo acceso a un crédito de corto plazo para pagar la nómina. Entonces la pregunta en ese momento era la siguiente. Si una compañía tan rica como General Electric no puede obtener financiación de corto plazo, créditos de tesorería de corto plazo, para pagar la nómina de sus empleados, entonces, ¿qué podremos decir de otras empresas más pequeñas que podríamos decir del resto de la economía real? Esto demuestra la desconfianza de ese momento. En términos muy prácticos, ¿esto cómo afectaría a un ciudadano común y corriente? Sencillamente, si el sistema financiero colapsaba, las personas irían al cajero automático o a las oficinas de su banco y no podrían obtener su dinero porque ya no existiría el dinero, ya no existirían los bancos, todo habría acabado. Por esto es que en ciertas situaciones cuando la gente dice no rescaten a los bancos, rescaten a la gente. En realidad, cuando se rescata al banco, se rescata a la gente porque se están rescatando sus ahorros. Por lo tanto, rescatar al sistema financiero no estaba en discusión, eso no se puede discutir porque sin el dinero que está depositado en esos bancos volveríamos a la época de las cavernas. Lo que sí se tiene que hacer es que los presidentes, los directores, la gente que toma decisiones equivocadas deben ser castigada de manera penal, de manera económica y de manera social. Eso sí que se tiene que hacer. Al final, el gobierno de los Estados Unidos negoció dos paquetes de rescate con el Congreso. Un primer paquete de rescate por 750 mil millones de dólares y un segundo por 800 mil millones de dólares. Al final, rescatar a todo el sistema financiero costó más de 2 trillones de dólares. ¿Qué es lo que hicieron con este dinero? Realizar compras directas al mercado. Compras directas de todo tipo de activos financieros, bonos corporativos, acciones, bonos hipotecarios, titularizaciones, de todo. Entraron a comprar de todo porque el objetivo era poner una red de seguridad al mercado para que éste no siguiese cayendo y por lo tanto los patrimonios del sistema financiero y de las demás compañías no se siguiese deteriorando. Aquí lo anecdótico es que rescatar a Liman, no dejar quebrar a Liman, hubiese costado solamente 45 mil millones de dólares. Al final, por algo que se conoce como riesgo moral, se decidió dejar caer a Liman con el fin de darle una lección al mercado y con el fin de darle una lección a otros administradores. Pero la gracia costó más de 2 trillones de dólares porque el mercado pensó lo siguiente, si cae Liman puede caer cualquiera y eso fue lo que hizo colapsar los mercados de crédito. De todo esto podemos sacar dos principales conclusiones. La primera tiene que ver con el apalancamiento. Volvemos al apalancamiento, un tema que ya hemos discutido en otros videos de esta sección Invertir Aprendiendo. Cuando nosotros nos excedemos con el apalancamiento, las posibilidades de quebrarnos son máximas. En aquel momento el apalancamiento de Liman era de 1 a 40. La segunda conclusión que yo podría sacar de esta situación, a primera vista parece no tener nada que ver y tiene que ver con un aspecto personal. A Dick Hall, el presidente de Liman Brothers en ese momento y quien lo había sido durante los últimos 10 años todo el mundo lo odiaba, todo el mundo se lo quería cargar, todo el mundo le tenía rencor. Muchos analistas dicen que a Liman muchas personas lo querían salvar, pero al que no querían salvar era a Dick Hall. Entonces ya lo sabemos, no importa cuánto poder tengamos, no importa el cargo que estemos ocupando, no importa la influencia que tengamos ahora mismo, si nosotros sembramos odio, sembramos rencor, si todo el mundo nos desprecia, cuando se presente la oportunidad, nadie nos querrá salvar. Yo creo que esto es muy importante porque todo es personal. Muy seguramente, probablemente, si Dick Hall hubiese construido relaciones personales mucho más sólidas con sus colegas, con sus competidores y con el mercado en general, lo hubiese tenido más fácil para conseguir el respaldo que necesitaba para salvar a Liman Brothers. Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. Si Dios quiere, todos los domingos publicaremos una nueva historia. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te tengo tres sugerencias. La primera, por supuesto, pulgar arriba si este video te ha gustado. La segunda, que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. La tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. Recuerda que desde ya puedes realizar nuestro seminario para aprender gratis cómo invertir en los mercados financieros. Lo encontrarás en la descripción. También en la descripción encontrarás un enlace a los anteriores videos de Invertir Aprendiendo. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento del cual te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Invertir Aprendiendo. ¡Suscríbete!